hoy es mi último día por aquí estamos visitando la playa del amor encuentras una sirena así por favor todas todas así de la playa del amor así que este es mi último día así que vamos a caminar un ratito más por esta zona antes que se oscurezca por completo hemos venido a remojar nuestros piecitos y disfrutar este hermoso paisaje como pueden ver está muy bonito y de aquí de aquí mismo salen los botes para poderse ir a los caseríos y en otras zonas más que están muy alejadas así que vamos a caminar más adelante porque ya no hay mucha gente ya se han ido porque está atardeciendo y así que nos toca a nosotros vamos amigas tú puedes oye que te pases y nos despedimos de la playa porque como ya está un poco oscuro entonces mejor ya no nos metemos así que vamos a irnos caminando a la casa de mi amiga porque salimos un ratito nada más y ya más adelante les contaré el por qué no he estado grabando los vídeos pero como pueden ver acá disfrutan de este hermoso campo rodeado de plantas de árboles y disfrutando su vole que fresco muy fresco yo quiero ahorita estamos por la plaza de wikungo estamos viniendo a mostrarles un poco porque en los tiempos que he estado aquí no les he grabado cómo es la plaza así que vamos a conocer la plaza el día de hacer mi último día en wikungo muy como es un pueblo que está lejos de juanjui a 2 a 3 horas aproximadamente y bueno no es un pueblo grande pero tampoco es pequeñito y este es su plaza central de wikungo están a sus alrededores hay casitas tiendas lo bueno es que si hay comercio no en abundancia pero si lo necesario ya que estamos hablando de un lugar donde hay la agricultura hay diferentes tipos de sembrillos porque alrededor tienen sus chacras entonces el comercio más que todo son cosas que acá no se siembran ni se cultivan aquí podemos apreciar la iglesia de este pueblo wikungo es una iglesia colorida en las mañanas se ve mucho más más brillante y bonito pero también las noches se puede apreciar sólo que como estamos en tiempo de pandemia paran cerrados no se permiten que la gente se pueda reunir pero ahí está bonito para que puedan más que todo visitar no aunque lamentablemente ahorita el turismo está muy bajo en todas las zonas no 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 Gracias por ver el video. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les estoy hablando un poquito bajo, ya que en estos momentos me encuentro dentro de un hospedaje. Estamos jueves 5 de noviembre. Y bueno, el día de ayer fue el último día que me quedé junto con mi amiga. Estuve en Wicungo, de ahí me quedé en Huanhui, hospedado. Y en estos momentos estoy en el mismo Tarapoto, hospedándome en un hospedaje para redundar. Ahorita son las 8 y media de la mañana. Hace unos minutos acabo de llegar porque de mismo Huanhui salí a las 5 y media de la mañana hacia aquí, hacia Tarapoto. Entonces, el día de hoy me voy a quedar por aquí, por toda esta zona de Tarapoto porque el día de mañana, viernes, en la tarde, está saliendo mi vuelo para Lima. Y así que voy a disfrutar, voy a ir a caminar por el parque, por la plaza. Voy a ver si es que puedo hacer un tour en la tarde. Porque al parecer de la mañana sale 8 y media a un lago, la Laguna Azul, algo así mencionado. Pero ya no alcancé. La recepcionista del hotel estuvo llamando al número que tienen del tour. Y no le contestaba. Así que yo creo que el día de hoy va a ser difícil que en la mañana me vaya a algún lugar. Voy a hablar si puedo ir en la tarde a alguna catarata para hacer un tour. Y esta de la mañana me voy a dedicar a hacer algunas cositas. También tengo que ir a desayunar porque el día de ayer no sé, estaba un lugar que me daba miedo. Me iba a pasar una fotito de por acá como era la habitación donde me quedé. Y no pude dormir para nada de miedo. Y bueno, cualquier cosita ya estamos viendo. Esta es la habitación donde me estoy quedando. Es chiquito, no es grande. Bueno, lo ideal, ¿no? La cama para poder dormir en la noche cómodamente. Una televisión de las cuales no sé si voy a usar. Esta sí, yo creo que sí porque como acá en la selva hace mucho calor. Entonces creo que sí lo voy a usar. Esta es la mesita. Acá está mi laptop. De acá voy a ver mis videos, mi YouTube y hacer algunas cositas más. Y el baño. Acá está el baño. Me dieron una toalla. Me dieron un jaboncito. Y papel higiénico así. Ni siquiera un rollo, sino un papel higiénico suelto. Y lo más importante, la ducha. Yo creo que para una noche está bien. Ya que tenemos lo necesario, lo básico. La cama, la ducha. Y bueno, así está. Esta es la habitación chiquita. Pero cómoda. Y se nota más, no me da mucho miedo. Como el de ayer, que era diferente. Además, como pueden ver, mi cara está hinchada. Por lo mismo que me amanecí, no dormí bien. Me vine en el carro durmiendo. Porque la verdad es que no pude dormir para nada el día de ayer. Y muy aparte que había mucho ruido. Porque justo me tocó una habitación. Me cambiaron. Porque solicité que me cambiaran de habitación. Ya que al comienzo me pusieron en el primer piso. Por el tema de wifi. Pero esa habitación eran de dos. Y me daba mucho miedo. Pedí que me cambiaran a otra habitación. Solamente de una persona. Me subieron al segundo piso. Pero estaba pegado al lado de una ventana. Y que estaba en la calle. Entonces había mucho ruido, mucho ruido. Y la verdad es que fue difícil dormir. Y me levantaba cada ratito. A cada hora. A la una, a las dos, tres, cuatro. Y a cuatro y media ya no podía. Me tuve que empezar a alistar. Por eso mi cara está así. Todo hinchado. Mis ojos también están hinchados. Estoy con una cara de... Pero voy a alzar esas perezas. Lo que voy a hacer en estos momentos. Ir abajo a solicitar el wifi. Porque lo necesito. Tengo que hacer algunas cositas en la laptop. De ahí, como ya les mencioné. Voy a ir a tomar desayuno. Y consultar otras cosas en la recepción. Como al tour. Amigos. Antes de bajar o hacer cualquier cosa. Pues decidí primerito darme una ducha. De las cuales ya lo hice. Ya me siento mucho más fresca. Además, como pueden ver. Ya mi cara no está tan soñolienta. No está tan hinchada. Entonces, ahora ya me siento con mucho más ánimo. Para poder salir. Para poder ver qué es lo que hay. También para ir a desayunar. Ahora sí. Voy a bajar. Y voy a hacer lo que les dije. Y bueno. Ahorita estoy puesto short. Aunque mis piernas están bien pedaz por los picotones que me han dejado los mosquitos. No es que esté exagerando. Les voy a mostrar para que vean. Mira cómo me han dejado los mosquitos. Todo picotones. Y encima me han seguido picoteando más. Por toda esta parte de acá. Y el día de hoy decidí no ponerme medias. Porque me está dejando ronchas por alrededor. Si se dan cuenta. Y dije mejor no. Y además el día de ayer que estuve ayudando a cargar algo a mi amiga. Me estaba golpeando pequeños golpes. Y me deja morado por aquí. Me deja morado por aquí. Y también la otra pierna lo tengo así. Miren. Todo picoteada. Estas de acá son las marcas de mi pantalón que estaba puesto. De igual manera acá también me han dejado todo ronchas. Miren. Ha quedado bien feo. No es sucio por si acaso. Si no son las ronchas que me han dejado. Todo acá. Han hecho filita para que puedan picarme cada uno de ellos. Y me han dejado marcas. Y acá tengo un piquete de algo muy feo. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como les dije, salí a caminar un ratito a tomar aire fresco. Aunque estoy sola, solitaria, no importa. Y ya saben, con la mascarilla, porque si no, acá te pueden llamar la atención. Y además, como estamos todavía en tiempo de pandemia y no se ha terminado por completo, entonces tenemos que seguir usando la mascarilla. Y como fui a imprimir mi declaración jurada, está haciendo un calor. Y ya tenemos los bordes. Pero antes me voy a dar una ducha. Porque la tele que está en la parte de arriba es muy chiquito. Y no creo que se pueda ver bien la televisión. Así que ya el día de mañana yo voy a listar todas mis cosas. Porque de aquí solamente estamos hasta el mediodía en todos los alojamientos. Y de ahí, si pasas ahora, entonces te cobran otro día más. Así que yo al mediodía tengo que estar dejando. De ahí me voy a ir al aeropuerto. Me estaré como mis cuatro horas. Porque no quiero estar caminando tampoco por todo Tarapoto con mi maleta arrastrando. Así que me voy a ir directamente a Tarapoto, al aeropuerto. Y ahí voy a esperar a que llegue mi vuelo. Pero voy a listar también antes todas mis cosas. Porque les he dejado regadas por ahí. También por aquí. Y bueno, ya nos estamos viendo el día de mañana. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, aunque ya buenas tardes. Porque ya va a ser el mediodía por aquí. Bueno, yo ya estamos viernes. El día de hoy estoy regresando a Lima. Así que todavía me encuentro en la habitación, en el hospedaje. Ya listé todas mis cosas. Ya tengo todo listo. La maleta. Acá está la maleta. Puse todo lo que tenía que poner para no llevar muchas cosas en la mano. Aquí he puesto el alarto. Incluso la casaca que tenía. Que vine puesto desde Lima. En la mochila estoy tratando de poner todo lo que pueda. Porque yo vine con botines. Y ahorita me estoy lleno con zapatillas. Porque ponerme botines a estas horas. La verdad se quema mucho calor. Y los botines le he puesto también la mochila. Para no tener muchas cosas. Y miren, lo malo del sol es que ha malogrado mi mochila. Esto de acá vino todo correcto. O sea, estaba así todo sano. Yo creo que tenía uno o dos puntitos nada más. Pero ya por el sol malogró mi mochila. Lo peló. Mira, por completo. Está bien feo. Lo que voy a hacer ahora es comprar otra mochila. Cuando llegue a Lima. Cuando tenga tiempo me voy a comprar otro. Porque esto me duró buen tiempo. Lo tengo casi un año y medio. Casi para dos años. Y bueno, esto fue un regalo por intercambio de regalo. Que hice donde estaba trabajando anteriormente. Y bueno, también tengo listo mi careta. Porque la careta, sin la careta uno no puede subir al avión. La mascarilla lo tengo aquí. Tengo los lentes aquí. Y bueno, se hace calor. Y bueno, eso sería todo. Ya tengo todo listo. Ya dejé algo así rapidito acomodo. Porque igual le dan una limpieza general a toda la habitación. Hoy día es viernes. Es un día normal. Un día de semana normal. La gente por aquí trabajando. Haciendo su cola en los bancos. Como cualquier día. Me imagino que los fines de semana ya la gente está afuera. Paseando, divirtiéndose. Y además, como se dan cuenta, esta zona. Todo lo que es la selva usan bastante lo que es moto. No hay transporte público. Amigos, acabo de llegar a la heladería. Fruta y café. Y este es el lugar. Está muy bonito. Me he venido en la parte del patio para poder sentir un poco el aire fresco y el solcito. Y disfrutar el helado. Ya hice mi pedido. Ahora solamente esperarlo. He pedido de tres bolitas. De algarubina. Pedí de café. Y vainilla. Vamos a ver qué tal está. Oh, ya traje hoy mi helado. Así de rápido. No se demoraron mucho. Será también porque no hay muchos clientes. Y es de tres bolitas la que pedí. De vainilla. Delgarubina. Y el de café. Vamos a ver qué tal está. Espero que se encuentre delicioso. Porque la verdad está haciendo mucho calor. Y tengo muchas ganas de comer este helado. Amigos, acabo de terminar de comer mi helado. Estuve sentada ahí un rato. Y ahorita lo que estoy haciendo es buscar un restaurante. Y creo que me voy a ir a una cebuchería. Más que todo, como estoy buscando lugares en Google Maps. Porque ayer no hice eso. Pero ahorita sí. Ya que es mi último día. Y encontré uno que es la Pataracha. Algo así se llama el nombre del restaurante. Y al parecer ahí sí venden comida típica de la selva. Así que vamos por ello. No sé si pueden ver. Aquí está la ubicación. De acá a dos cuadrados. Todavía está el restaurante. Así que seguir caminando. Acabo de encontrar el restaurante La Pataracha Market. Está desde aquí. Y lo bueno es que sí están atendiendo. Porque hay algunos lugares que no están atendiendo. Así que yo voy a ingresar a este restaurante. Y espero disfrutar de este almuerzo. Que es mi último almuerzo aquí en las zonas de Tarapota. Amigos, ya acabo de entrar al restaurante. Y tiene un clima muy fresco. No es así que esté como horno. Por lo mismo que es abierto. Las plantas están al costado, al frente nada más. Así que ya pedí mi menú. El día de hoy, como no vi opciones que a mí me gustaran porque habían platos dulces. Pedí un ceviche de paiche. Paiche no he comido hasta ahora. Así que el día de hoy voy a probar. Así que a disfrutar. Nada más. Porque acá, mira. Te traen tu platanito. Que es algo típico. En toda parte de la selva te van a estar tu platanito. Si no es ancochado, frito. Este es como chicle. Tu ajicito. Y ya pedí también mi jugo de maracuyá. Heladita. Amigos, ya me trajeron mi ceviche de... Ay, ya me olvidé. ¿De qué? ¿De paiche? Sí. Y bueno, ya es hora de almorzar, chicos. Provechito porque de aquí ya me tengo que ir al aeropuerto. Chao. Amigos, ya acabo de terminar de almorzar. Por fin, me lo miren. Demoré casi una hora. Además que la comida lo preparan al instante. Así que ahorita lo que voy a hacer es irme directamente al hospedaje a retirar mi maleta porque ya son las 2 de la tarde. Y de ahí tengo que irme al aeropuerto. Así que nos estamos viendo más ratito. Bueno, me voy despidiendo de la plaza de armas de Tarapoto. Adiós, plazita. Vamos a hacer cola hasta que nuestra hora llegue para ingresar al aeropuerto. Chicos, ya estoy dentro del aeropuerto. Se puede 15 minutos de hacer cola por ahí. Ya hemos ingresado. Ahora lo que tengo que hacer es ingresar, pasar por el embarque y revisen mis cosas, el checking y ya de ahí esperar nada más a que salga el vuelo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.